Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Máfer News. Quédate conmigo porque a continuación te presento. Yolanda Andrade confiesa que se casó en secreto con Verónica Castro. Hace tan solo algunas semanas Yolanda Andrade vaya que nos tomó por sorpresa cuando reveló en el canal de YouTube de Montserrat Olivier que hace algunos años se había casado, todo en una ceremonia simbólica y nada más y nada menos que con otra mujer. Aunque eso sí, por algún motivo no quiso aclarar de quién se trataba. En ese momento dijo, pues sí, fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona. No puedo hablar de ella porque es una figura pública y es súper famosa, pero no puedo decir, ay, fue fulanita porque no le he preguntado. Bueno, pues me imagino que después de haber dado esta notición, la insistencia del público ha de haber sido bastante grande porque simplemente esta mañana volvió a sorprendernos al aparentemente declarar que esa mujer con la que se casó en el pasado no es otra más que Verónica Castro. Todo sucedió mientras daba una entrevista con Javier Poza, quien muy insistentemente trató de descubrir quién era la esposa, o al menos simbólicamente, de Yolanda Andrade. Primero, Poza la cuestionó en repetidas ocasiones y le preguntó si se trataba de Verónica Castro, sobre todo porque, como todos sabemos, existe una relación atrás después de que se filtraran unas supuestas fotografías de estas dos chicas. Andrade lo único que dijo fue, no hay nada legal, fue simbólico, fue en Ámsterdam y fue un momento divino. Me casé con una mujer maravillosa, divina, estábamos en ese momento de ese amor que le da a uno. Tras la repentina confesión, Javier Poza nuevamente y de forma directa le dijo, ¿acaso se trata de Verónica Castro? A lo que Yolanda respondió, a mí me gustaría que Verónica estuviera en la línea. Vero, ¿me escuchas? En el momento de nuestra amistad, quiero que ella me desmienta. ¡Guau! Tras la repentina confesión de la presentadora, Javier Poza cuestionó directamente si se trataba de Verónica y que dijera su nombre, nada más dijo que se había vuelto madrastra de sus hijos. Eso sí, no negó ni confirmó que fuera Verónica Castro la mujer con la que se casó. El periodista de espectáculos simplemente decidió dar por hecho la confirmación. ¿Y ustedes qué opinan? Si este video te gustó, no olvides suscribirte a este canal, además de activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer de Maffer News. ¡Hasta la próxima!